Que alegría estar con ustedes, soy el Padre Manuel Ordóñez, Director de Medios de Comunicación de La Diosa y de Pasto. Les invito a este momento para que le demos una oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Y le digamos con todo nuestro corazón, Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo por este momento que me permites vivir. Gracias por estar aquí a mi lado cuando abro los ojos y tomo conciencia las tareas que tengo que realizar en cada momento. Te pedido que me des inteligencia para saber entender y resolver cada una de las situaciones que tendría a lo largo de esta jornada. Te pido que no actúe especialmente solo, sino que tú me ayudes. También te agradezco que me hagas entender que mi vida tiene sentido y esté o no depende de las cosas que yo quiero, sino de la voluntad de ti. Hoy quiero experimentar tu paz y no seguir lleno de miedo y dolor por las experiencias duras que recibí en mis relaciones interpersonales. Te pido que mientras esté descansando junto a ti, tú me cuidas, me protejas y me ayudas. Pongo en tus manos todas las actividades que realizo. Que sean bendición y que cada día crezca. Gracias por cuidar a las personas que amo y que necesitan de tu bendición. Que el Dios del amor y la misericordia te bendiga hoy y siempre y te acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a escuchar 91.9 FM y celebremos juntos la Eucaristía a las 6 de la mañana y 7 de la noche por www.comuniquemosumisericordia.org. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe. Gracias. 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 Gracias.